El licenciado Gustavo Bedrociani está con nosotros, psicólogo, hacía rato que no lo teníamos. Gustavo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer compartir un café y una charla con ustedes. Cada tanto nosotros tenemos que invitar a un psicólogo, algún psiquiatra, algún profesional de la salud mental, como para que nos regule un poco. Bueno, intentaremos hacer una tarea digna esta mañana. Viste, es una necesidad. Las emociones positivas siempre son muy necesarias y en este caso hay una propuesta muy interesante que tiene que ver con las emociones positivas. Florecer. Florecer, sí, sí. Florecer, la palabra surge de un libro, de un referente de la psicología positiva que es Martin Seligman. Y bueno, no es una palabra exclusiva del mundo de la psicología positiva, pero tiene que ver con dar herramientas a las personas para que puedan desarrollar su potencial y puedan disfrutar plenamente de la vida. Se hace mucho hincapié ahora, Gustavo, en esto de las emociones positivas. Quizás sería una pregunta tonta, ¿no? ¿Qué son las emociones positivas? ¿Cómo podemos diferenciar una emoción positiva de una emoción negativa? ¿Hasta dónde? Una cuestión... ¿Cómo tenemos que observarnos a nosotros en ese sentido? A veces se nos mezclan las cosas. Tal cual, tal cual. Ojalá pudiera haber algo que nos escaneara. Que sea blanco negro, ¿no? Y nos diría, usted tiene un 33% de enojo, un 20% de miedo. Hay todo un debate acerca de ponerle nombre si es emoción positiva o negativa o emoción agradable o desagradable. Porque, a ver, uno diría que una emoción positiva tiene que ver con la plenitud, con la alegría, con el disfrute, con el saboreo de la vida, ¿no? Y supuestamente una emoción negativa estaría más emparentada con enojo, miedo y tristeza por simplemente mencionar algunas. Pero, en algunos casos, un enojo bien expresado, una confrontación saludable, yo no sé si no podría entrar en el capítulo de una emoción positiva y al mismo tiempo una emoción desagradable. ¿Entendés? Para no quedar en esto como que siempre tendríamos que estar felices, tampoco queremos vender eso. Claro, perdón, Rodolfo, sin querer monopolizar, como digo, pero vos hablás de enojo, un enojo bien canalizado. Uno relaciona enojo con algo negativo. Sin embargo, vos decís que un enojo bien canalizado puede ser positivo. ¿Qué es un enojo bien canalizado? Y, bueno, un enojo bien canalizado, vos estuviste en la presentación de mi libro, del libro, sí, sí. El enojo inteligente tiene que ver con la capacidad de ante esta emoción que nos invita muchas veces a meternos en el reino del descontrol, hacer una pausa, tratar de entender qué es lo que nos enoja. La pausa siempre es imprescindible, ¿no? Por una cuestión biológica, porque la parte más compleja de nuestro cerebro funciona a otra velocidad, implica ir a los archivos, utilizar los aprendizajes previos, medir consecuencias. Y, bueno, luego de ese proceso, que no se da en dos segundos, podemos, en algún caso, confrontar cuando hay un interlocutor válido también del otro lado, y a veces ese enojo es un acto bien expresado, esa confrontación saludable, es también un acto de esperanza. Es decir, mira, yo creo que nuestra relación puede mejorar, esto no me cayó bien. Y, bueno, por lo menos, más allá de la reacción del otro, que esto es algo que obviamente no está en nuestro margen de maniobrabilidad, es la elección de un camino saludable. A veces sirve para que una relación mejore, y otras veces, por lo menos para nosotros, fue saludable. Así como hablamos del enojo para este tipo de emociones positivas, ¿hay posibilidades de realizar un desarrollo, de tener algún camino para poder llegar a incrementar estas emociones positivas? Bien, bien, bueno, uno de los puntos fundamentales relacionados con tu pregunta es desarrollar la capacidad del saboreo, ¿no? Del saboreo. Ajá. Por ejemplo, este rico café, uno puede tragárselo a las apuradas, o uno puede tomarlo de a poco, tomar conciencia de lo que está sucediendo y poder quedarse un rato ahí en el marco de esa experiencia, cosa que es muy difícil cuando le ponemos demasiado vértigo a nuestra vida. El saboreo sería esto de tomar conciencia plenamente de algo bueno que me está sucediendo. Hoy en la mañana nos despertamos, punto. Salimos más o menos corriendo a hacer nuestras actividades, pero de repente poder tomar conciencia de todo lo que podemos hacer con nuestras manos. Es una mañana fresca, pero aquí en Tandil hay un solcito que si uno te asoma y te pega un poco en la cara es tomar conciencia del calor, del sol. Es eso, ¿no? Es quedarse y, yo diría desde una perspectiva cristiana, agradecer a Dios por todo lo bueno que me está sucediendo. El saboreo es una de las patas del desarrollo de una vida saludable y del florezar. Bueno, ¿tendrá que ver, Gustavo, estas cuestiones con el valorar las cosas cuando las perdemos? También. Digo, anticiparnos a esto, que es muy difícil, ¿no? Pero realmente las valoramos cuando, digo, nos pasa con la salud, nos pasa con un montón de cuestiones que lo valoramos cuando dejamos de tenerlo, ¿no? Es que damos por sentado, ¿no? Las cosas, suponete, ¿no? Hay dos caminos, el camino de la gratitud es el camino del asombro, el no dar nada por sentado y el registrar y agradecer por todo lo bueno que está sucediendo. Y después está vivir en esa otra dimensión donde damos todo por sentado, creemos que nos lo merecemos todos, que Dios, el mundo, la familia, todos están en deuda con nosotros y desde ese lugar siempre tomamos conciencia de lo que nos falta. Correcto. Las emociones positivas se pueden desarrollar incluso cuando de alguna manera estamos, bueno, sufriendo traumas o sufriendo circunstancias que en teoría nos tirarían para abajo, como quien dice. Bueno, veía un titular este fin de semana de un actor tan reconocido en nuestro país como es Franchella, ¿no? Y el titular hacía referencia a una frase de él, es cómo se puede disfrutar ante tanta incertidumbre. Y es un planteo interesante, me parece que hacía referencia a todas las cosas que a veces no suceden como país y es cierto que es mucho más difícil disfrutar o una persona que está atravesando una situación de un duelo significativo y de una gran pérdida. Creo que cuando estamos hablando, por eso tenía, como hacía esta aclaración, ¿no? De lo que puede ser una emoción positiva, es cómo decirle a esa persona que se le acaba de morir, no sé, el compañero o compañera de toda la vida, decir, bueno, no, pero sonreír, disfrutar, que la vida es linda. No, creo que hay momentos, la Biblia dice que hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar, ¿no? Y a veces el transitar ese duelo de un modo saludable, darse tiempo para la expresión de ese dolor, es parte de la salud, ¿no? Cuando hablamos de psicología positiva, no estamos hablando de un estado de euforia permanente. Ahora, en ese proceso de duelo yo puedo pensar que ya la vida no tiene sentido o en paralelo a mi proceso de duelo puedo ir tratando de a poco de encontrarle nuevamente el sentido a la vida. Está el licenciado Gustavo de Rosiain charlando con nosotros, vamos a charlar en el próximo bloque de estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones saludables también, ¿no? Que muchas veces la relación que tengo, no sé, con mi pareja, con mi amigo, con mi amiga, con mis hijos, ¿será una relación saludable? ¿no lo será? ¿Cómo puedo mejorar esa relación? Por ahí son preguntas demasiado amplias, pero vamos a indagar por ese lado. Y también un encuentro que se va a realizar en la vereda, creo que es un encuentro gratuito, en la vereda, no en la vereda... Claro, sino en el local La Vereda. Acá sube de julio al 500. Exactamente. Que tiene que ver, anticipanos ahora, después lo ampliamos si querés, pero ¿con qué tiene que ver ese encuentro, Gustavo? Bueno, surge de un espacio que hemos construido el año pasado en el marco de la pandemia que se llama Encuentros MAPA. MAPA es una sigla que significa Mesas de Aceptación, Participación y Asombro, y tiene que ver con compartir el cristianismo de un modo circular, relajado, donde nos escuchamos todos y todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo para aprender. Y durante el año pasado fue esto exclusivamente en formato virtual. Estamos teniendo una respuesta maravillosa de gente que participa de diferentes provincias. Todos los jueves nos juntamos y hemos iniciado este año que el último jueves de cada mes vamos a tener como un mapa presencial y esto es en la vereda. ¿A qué hora es? Entonces, el jueves 31 de marzo, este jueves próximo, 20, 30 horas en el Salón del Fondo. Perfecto, ahí de la vereda. Buenísimo, ahora después lo vamos a reiterar. Antes de ir, hay varias ventajas que usted tiene, señora, señor, si está inscripto en lo que es, bueno, esta opción especial de poder acceder al diario El Eco, al Club El Eco concretamente. 2, 14 grados, 8 la temperatura aquí en el centro de la ciudad. Continuamos, Claudio, el desayuno con el licenciado Gustavo Bedrosian, psicólogo, hablándonos precisamente, bueno, de florecer esta propuesta y de otras cosas que tienen que ver con nuestro interior, por así decirlo. Teníamos acá, yo no sé si es una cuestión gástrica esta, no, 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 es espiritual en realidad. La pesadez. La pesadez generalizada. Exactamente. No como título, digo. ¿Qué es la pesadez generalizada, como la denomina el licenciado Bedrosian? Bueno, los lunes sabemos bastante de eso. Claro. Pero hace referencia a lo que observo en mucha gente, no en todas, por supuesto, pero como que después de dos años donde muchas cosas estuvieron, actividades que estuvieron paradas o bastante aletargadas, llegan a este año donde alguno ha tenido que volver a su ex-normalidad, esto de las nuevas normalidades, y como que a mucha gente le cuesta retomar lo que venía haciendo, como que muchas actividades que quizás ya las seguíamos haciendo por inercia, con envión, ante este parate, a mucha gente le cuesta, a algunos retomar lo que venían haciendo. Hay otros que les cuesta iniciar algún proyecto, como que vienen demorándolo. Yo creo que, bueno, por un lado es un proceso natural, pero que hay que tener cuidado de que eso no se instale dentro nuestro, porque el ritmo que llevábamos fue totalmente antinatural. Entonces, bueno, todas esas capacidades, ese talento, esos proyectos que todos tenemos dentro nuestro, los tenemos que desarrollar para nuestra satisfacción, y antes vos hablabas de las relaciones, ¿no? Tenemos que pensar también que con lo que nosotros hacemos, hay alguien que puede ser beneficiado, desde tener un local gastronómico a una actividad profesional o, qué sé yo, de repente un proyecto de desarrollar jardinería o lo que fuera, siempre mi actividad puede ser la solución a un problema o un deseo de alguien. Entonces, en la medida que nos ponemos en movimiento, entender que eso le puede hacer bien a otra persona. Correcto. Perdón, Rodolfo, acá preguntan si lo de la vereda es gratuito o pago. ¿Es gratuito? Tómense un café, digamos, tómense un café, un cortadito, o lo que quieran, pero es gratuito. Exacto, sí, sí, decíamos que es en el salón del fondo. Sí, la verdad que la gente de la vereda nos ha cedido a este lugar como mínimo un cafecito, alguna cosa, ocho y media, alguien no se quiere comer una pizza también. También, sí, sí, sí. Esa pesadez generalizada de la que hablábamos recién, ¿cuál puede llegar a ser la causa? ¿Puede llegar a ser miedo a la enfermedad o algún otro tipo de limitación que tenemos para, bueno, volver a esa normalidad? Bueno, sí, sí, creo que el miedo es realmente una fuerza muy paralizante. Hay personas que han tenido pérdidas significativas en este tiempo, creo que de algún modo todo nos ha salpicado. Pero también yo creo que ha sido un tiempo que a muchos lo han capitalizado como para decir, ok, todo estalló, voló por el aire y, bueno, ¿qué es realmente lo que yo quiero hacer o lo que entiendo que tengo que hacer? Porque también, pensándolo desde la parte constructiva, he visto otro estilo de afrontamiento y es quien vio en la pandemia y en ese tiempo de encierro como una oportunidad. Ok, vine viviendo siempre así. ¿Cómo quiero vivir el tiempo que me queda? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Andy Stanley, que él plantea esta pregunta. Bueno, ¿cuál es la historia que yo quiero relatar? No, o sea, me vengo quejando de mi trabajo, de mis amigos, del lugar donde vivo. ¿Quiero terminar relatando esa historia o que esa es la historia que se relate sobre mí? Bueno, si quiero cambiar, relato en el buen sentido, porque en este país se va a hacer... El relato tiene otras connotaciones. Tiene otras connotaciones, pero ese relato genuino y coincidente con la realidad. Bueno, ¿qué decisiones yo hoy voy a tomar en función de la historia que quiero terminar relatando? Sí, es interesante. ¿Cómo viste, digamos, desde tu profesión de psicólogo, la evolución de la pandemia? ¿Cómo viste en los pacientes, no? Bueno, ha sido durísimo, durísimo. Crecieron los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, depresión. Bueno, se vio en las actividades escolares. Realmente, muchos... Yo no trabajo con niños, pero de haber adolescentes que empezaban debiendo cinco trabajos prácticos. Y terminaban el año debiendo 500 trabajos prácticos, más o menos. Como que ha sido... Mucho de esto es de la pesadez de la que antes hablábamos. Es eso. Y yo la frase que más he escuchado en estos dos años, lo voy a decir en modo de acertijo, es una frase de dos palabras, en total cuatro letras, y cada palabra tiene dos letras, no sé. Hemos vivido, ¿no? En la dimensión del no sé, lo que antes... Bueno, leímos antes sobre el Franchela, ¿no? La incertidumbre. Y algunos no han sabido cómo manejarse con esta incertidumbre tan explícita, porque la vida siempre es incierta. Sí, pero hay mucha gente... Hay gente que le cuesta más vivir con incertidumbre, ¿no? Yo siempre hago el paralelo, ¿no? Hay gente que necesita tener todos sus cajones cerrados y ordenados, no puede haber nada abierto, y a veces, bueno, este tema de la pandemia hace que eso se profundice. Y en alguien que tiene un perfil ansioso, que en definitiva lo que pretende es reducir la incertidumbre, si se pudiera hacerlo, si lo pudiera controlar, lo haría. Ahora, imagínate que para esa persona es mucho más difícil vivir en la dimensión del no sé, de un modo tan explícito. Claro. Porque hay personas que creen que su vida es absolutamente estable y predecible, y de repente eso te cambia en cinco minutos. Pero, bueno, también tenemos que saber convivir con la incertidumbre. Un filósofo francés decía, ante la incertidumbre elijo el optimismo. Vamos diciendo, ya que todo puede suceder, ¿por qué no puede salir bien? Exacto. Día a día veníamos viendo y seguimos viendo la estadística, hablando de coronavirus, de fallecidos, de personas enfermas, de personas recuperadas, etc. Pero desde la parte física, no vemos una estadística que tenga que ver con el efecto psicológico que sufre la gente. ¿Hay algún estudio, algún trabajo, algo que se pueda tener una orientación de la estadística de cómo ha afectado psicológicamente? Y en plena pandemia vos tomabas, hay un clásico en el mundo de la psicología que es el inventario de depresión de Beck. Beck es el autor del inventario. Dice, ¿le vas a completar a cualquier argentino? Hablamos de Argentina, ¿no? Y 8 de cada 10 iban a tener, por lo menos, una depresión moderada. Lo que pasa es que, bueno, había que entender esos síntomas en un contexto y, bueno, por eso vamos a medicar a todo el mundo. Pero si en ese momento a cualquiera le daban para completar ese inventario, le iba a dar, por lo menos, mide grave, moderada o leve. Entre leve y moderada, 8 de cada 10 daba positivo. 8 de cada 10. Otro tipo de test. Qué bárbaro. Qué situación. Sí, qué dato. Y esto que planteabas, ¿no? También de los más chicos, cómo les costó también luego de la pandemia también el volver, ¿no? Sí, 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 sí. Volver a las rutinas, ¿no? Que son... La rutina generalmente tiene mala prensa, pero la rutina, bien entendida, nos organiza las vidas, nos da un horario para levantarnos, ya influye el horario nos vamos a acostar. Bueno, supuestamente, ¿no? Pero es un autor llamado Paul Tournier, en un libro que se llama La aventura de la vida, es un libro donde propone justamente el cambio, lo nuevo, pero también dice que tanto el instinto de aventura como el instinto de repetición son necesarios para el ser humano, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a ir volviendo de a poco a acomodarnos a las rutinas que son tan necesarias. Rodolfo, te queda tu pregunta, pero yo quiero preguntarle si en este encuentro que van a tener en la vereda, reiteramos que es gratuito, ahora vamos a dar todos los datos, me imagino que alguien que va con su problemática no va a encontrar la solución a todo, mágicamente, pero digamos, estas cosas que hemos hablado acá se charlan, se hablan, me imagino que, más allá de tu aporte desde lo psicológico, espiritual, cada uno podrá aportar lo suyo en beneficio de todos, ¿no? Esa es la filosofía de Mapa, compartir el cristianismo desde un lugar. Perdón, y si alguien no es cristiano, ¿puede ir igual? En el grupo, hasta ahora, como te decía, ha sido fundamentalmente virtual, hay gente que es católica, evangélica, gente que no profesa ninguna religión, no tiene que ver con religión, justamente es una mesa de aceptación, donde todo es válido y donde todos nos enriquecemos, porque generalmente yo coordino la actividad, pero a veces la frase que más le termina sirviendo a alguno de los integrantes no vino de mí, sino de algún otro participante que dijo algo y que la otra persona se pudo ver reflejada. Entonces hay un saber en cada persona que en este tipo de encuentros tratamos de aprovecharlo. Perfecto, entonces, creo yo que es conveniente reiterar todo lo que tiene que ver con esta invitación, lugar, horas, todos los datos, como para aquellos que quieran sumarse pueden hacerlo, ¿no? Sí, los esperamos. El jueves 31, jueves de esta semana, 20.30, en el Café La Vereda, en el Salón del Fondo, se van a encontrar con un grupo receptivo, divertido. Compartir la fe no tiene que ver con la solemnidad, es algo serio, trascendente, pero puede ser también divertido. Buenísimo, ahí el 9 de julio, 578, ahí está la vereda, es gratuito, en el Salón del Fondo. Vayan, porque la verdad que las cosas, de una manera u otra, todos nos sentimos reflejados por algo de lo que ha dicho Gustavo. Exactamente. ¿No? Sí, 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 yo necesito mucho de esto, todos. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. El licenciado Gustavo Bedrosiain, él es psicólogo, bueno, esta propuesta como para aquellos que quieran participar, el jueves 31, ahí en la vereda, totalmente gratuito, como para charlar, para debatir, para crecer un poco más, ¿no? En estos tiempos que, la verdad, tanta falta nos hacen. Exactamente. Tanta falta nos hace. Florecer para buscar estas emociones positivas que decíamos en el comienzo.